¿Qué es la situación de calle? Que me comentes acerca de la definición el pasado viernes de la fórmula del Frente Amplio, Martínez-Graciela Villar, un hombre que se manejaba, pero quiero preguntarte acerca de qué tan convincente fue la interna y cómo lo percibiste desde afuera vos. Bueno, los resultados, las consecuencias de la opción que tomó el candidato Daniel Martínez, habrá que ir viéndolas en el transcurso de los días, de las semanas. Es decir, en principio da la sensación de que generó conformidad en algunos y descontento en otros. Tal vez el más claro y más explícito fue la conferencia de prensa de... La conferencia de Carolina Cosa... Sí, en la jornada de ayer. En la jornada de ayer, ¿no? Entonces, es muy, digamos que es muy prematuro aseverar que fue una buena decisión o fue una mala decisión, o que va a tener costos electorales o no va a tener costos electorales en una dirección o en otra. Como las últimas elecciones del 2004 a la fecha, se perfila una competencia muy fuerte y tal vez más acentuado que en las anteriores, en 2004, 2009 y 2014, en la cual a esta altura del año aparecía la oposición con mucha fuerza, ¿no? Y daba la sensación de que podía, en un esquema de balotaje, podía quedarse con la presidencia. En esta aparece el Frente Amplio mostrando muchos problemas internos, ¿no? O muchas miradas, algunas encontradas entre sí. Porque no se trata más allá. Sí, que para mí va más allá del tema de Graciela Villar, candidata a la vicepresidencia. Que no son las clásicas diferencias que el Frente Amplio saca pecho con eso, sino que son otros tipos, ¿no? Claro, no, por ejemplo, hoy leyendo la prensa o tomando contacto con la realidad, uno se entera que el director de la OPP... Álvaro García. Álvaro García. Álvaro García se va del Partido Socialista, y lo acompaña una veintena, dice la información, de dirigentes y activistas del Partido Socialista, y para formar un espacio nuevo. Eso para mí constituye un ejemplo de ese estado interno de Frente Amplio y de desasosiego. Porque plantear una opción política nueva a tres meses de la elección, no parece, cuando hubo cuatro años, cuatro años y medio, cinco años, para ir sentando las bases de una nueva opción política. Es decir, hay mucho perfilismo, muchos dirigentes que se están perfilando, muy encima de la contienda electoral. Eso puede traer consecuencias o no, digo, porque no, no, no... Pero hay una fórmula exacta que si finís con tiempo la fórmula, te vaya a ir bien. Claro, no creo que haya un manual que diga que no se pueden formar listas nuevas a tres meses, o espacios políticos nuevos a tres meses, pero da la sensación de que el Frente llega un poco muy exigido, ¿no? En el plano interno, por esto que decíamos, en el plano externo, porque, bueno, tiene objetivamente un sistema de medios que, en cierto modo, lo asedia destacando siempre los problemas internos de frente, y no con el mismo entusiasmo o destacan los problemas internos de nuestro partido. Es decir, lo decíamos el otro día, Enrique Rubio me parece que con cierta razón planteó hace unos diez días atrás si Talvi demora en elegir su candidato a vicepresidente, es una palabra más, palabras menos, eso demuestra la seriedad del Partido Colorado en analizar su interna. Y si Martínez demora en elegir su vice, demuestra el caos que existe dentro del frente. Sí, o sea, por ejemplo, la etapa de los diarios, en la jornada de hoy y en los días anteriores, lo que han destacado es que el Partido Colorado está esperando la parte jurídica constitucional de la postulación de Robert Silva, ¿no? Claro, no, yo lo que señalo es que el frente tiempo tiene problemas internos que no los oculta, y no los oculta como nunca antes, ¿no? Porque siempre hubo problemas internos, y cada instancia electoral nueva pone de manifiesto en mayor medida las diferencias internas, que en general no necesariamente son diferencias conceptuales. Insisto, a veces se pueden explicar por personalismos o perfilismos de dirigentes políticos. Además tiene un frente externo complejo, porque la oposición ha trabajado sistemáticamente todos estos años, y está el propio desgaste, ha trabajado sobre aquellos puntos más vulnerables de la gestión del gobierno, ¿no? Y ha trabajado con inteligencia, y está ese componente, que son los medios de comunicación, que objetivamente no emite un juicio de valor, objetivamente tienen intereses, muchos de ellos, o los principales, los que forman agenda, tienen intereses contrapuestos a las expectativas del gobierno, ¿no? Claro. Es decir, algo similar a lo que pasó en Brasil, a lo que pasó en Argentina en las últimas instancias electorales. Es decir, los medios jugaron un papel muy importante en instalar ideas inevitables de un cambio de gobierno, interno, de poner un énfasis muy marcado en los problemas de unos partidos y no poner los problemas de otros, ¿no? Sí, bueno, la ex ministra, hablamos de la conferencia que hizo ayer, Carolina Cose, y también que fue precandidata por el Frente Amplio, se postula al Senado, ¿no? Parece ser una postura, digamos, de acompañamiento igualmente a este proyecto del Frente Amplio, que va con una cierta fórmula a la presidencia, que la excluye, pero que igualmente empuja para ese lado, ¿no? Porque uno podría pensar que podría omitir cualquier tipo de postulación al Parlamento. Es probable que lo que se esté razonando es que, bueno, hay que echar el resto porque la situación política electoral es compleja. Porque va a haber un Parlamento muy dividido, ¿no? Muy dividido, entonces que cada dirigente político se lance a ruedo y en última instancia los votos se acumulan. Pero para el votante es como una idea muy confusa, ¿no? Es decir, Cose va a ir con la lista del MPP, o la lista de 609 va con Mujica al Frente y no con Cose, y Cose qué listas la van a respaldar. Es decir, va a haber un menú de candidatos al Senado, de listas al Senado, mucho más abierto que en otras instancias. Entonces, eso en sí mismo, insisto, para mí es aventurado decir si va a ser bien o mal al Frente Amplio, pero da una idea de debilitamiento de la unidad interna, ¿no? Bien. Esa es la sensación, una primera sensación que se puede establecer. Y si hablamos de unidad interna e internas de partidos, dame un breve comentario justamente, bueno, de la confirmación de Robert Silva, el consejero de secundaria, de docente, y bueno, toda la polémica que se ha trasladado al respecto, ¿no? Sobre la polémica yo no tienen que opinar los especialistas, ¿no? ¿Constitucionalistas, por ejemplo? Sí, los expertos en derecho constitucional, ¿no? Y en última instancia la corte electoral. Sí, se tiene que proclamar, sí. Pero, bueno, también se apuró el Partido Colorado, se apuró en un sentido, digo, aceleró los tiempos políticos para formalizar la fórmula presidencial. Yo creo que en el Partido Colorado existe una relativa confianza en poder reconquistar votos perdidos. Está visible, está en el discurso de todos, ¿no? Sí. En la actitud. Votos perdidos, tanto que emigraron hacia el Partido Nacional y tal vez algunos que hayan emigrado a los Frente Amplio. Si lo trasladamos proporcionalmente al Parlamento, sabemos que el Partido Nacional y el Frente Amplio parece ser una de las dos grandes fuerzas que van a dividir el Parlamento. Pero, ¿el Partido Colorado qué tantos votos puede llegar a captar y qué lugar de trascendencia puede ganar en el Parlamento? Proyectando siempre, ¿no? Los pronósticos... Sé que no te gusta, Pedro. No me gusta. No te gusta, no sé. Los partidos... Yo soy muy futbolero, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Es decir, tal vez el partido más fácil que tenía Uruguay era Perú. Y Perú no dejó por el camino, ¿no? Los partidos hay que jugar. Es decir, vamos a los hechos. El Frente tiene problemas, pero el Frente es muy fuerte en Montevideo. Y Montevideo es tal vez... No, sin tal vez el departamento que aporta más diputados. También. El Frente Amplio es muy fuerte en Canelones, que es el segundo departamento en cantidad de diputados que nutre al Parlamento. Y acá la duda es... Porque el Frente Amplio votó mal en general en la cinta. Claro, te quería destacar esa información. Y votó tal vez aún peor en el interior que en Montevideo. Entonces, casi todos los departamentos tienen, o un buen número, eligen dos diputados. ¿No? Como mínimo son dos. Dos. Entonces, en las últimas elecciones, por debilitamiento extremo del Partido Colorado, en general eran del Partido Nacional y del Frente Amplio. Bueno, ¿estará en condiciones el Partido Colorado de disputar diputados, sea el Partido Nacional o al Frente Amplio, en varios departamentos? Son cuestiones que, por ejemplo, en Salto, el Partido Colorado está muy confiado en recuperarse después de la magra votación de la última elección. Ahora, son todas expectativas partidarias, todavía no medidas en forma científica. Hay un instituto que mide la opinión pública en el litoral, con foco en Salto y Paysandú, pero todavía no se conocen estudios de opinión pública sobre este tema. Entonces, hay que ver cómo se plantea la campaña y tener claro que, yo creo que lo que todo el sistema político ya entendió, desde hace mucho tiempo, que no va a haber un partido con mayoría absoluta. Sí, el Frente Amplio ya como que resignó ese objetivo político, ¿no? Con lo cual, sí, se va a ingresar en una etapa política en la cual se va a tener que dialogar mucho más, acordar mucho más, consensuar. Sí, vamos a estar en un régimen, digamos, teóricamente, en un régimen presidencialista, pero en la práctica vamos a tener que mimetizar con el parlamentario, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ahora, tener claro que un escenario es octubre y otro escenario distinto es noviembre. Es decir, todavía hoy lo más factible que noviembre dilucir en la presidencia Daniel Martínez y Luis Lacalle. Es decir, el Partido Colorado cuando dice que vamos hacia noviembre... Y pegó. No, no, con los estudios hasta el presente, nada hace pensar que Talvi pueda desplazar a la calle de la previsible segunda posición en octubre. Creo que Talvi se está aferrando también de ese impulso que tuvo para las internas, tratar de despregarlo en las presidenciales. Entonces, una cosa es, porque es fácil, uno suma intención de voto hacia octubre, y por ahí concluye que si todos los votos que no fueron de frente van hacia la calle, la calle se transforma en el próximo presidente de la república. Pero eso es una lectura tal vez muy lineal, muy aritmética de la política, y la política y la matemática no necesariamente marchan. ¿Y el trazo de octubre a noviembre, digamos, entre elección y elección, va a ser el tramo quizás de mayor polarización? ¿Es el gran desafío que podemos tener a nivel del sistema? Bueno, la polarización es inevitable porque se va a votar por uno o por otro. Es una polarización... Los politólogos aquí han destacado que la polarización es una buena señal para la democracia, ¿no? Claro. A cierto grado, ¿no? Lo buscó el legislador cuando la reforma, ¿no? Es decir, que en noviembre se definiera entre los dos mejores que votaron. Lo que sucede es que hay menos diferencia entre conceptuales, lo que pasó en las últimas elecciones y que va a pasar en esta, hay menos diferencia en materia de ideología, de conceptos, de modelo de país, entre el segundo, tercero y tercero, que entre el primero y tercero, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, la polarización va a ser sobre modelos de sociedad, de país, de modelos políticos. Y en ese caso, yo no sé si es tan fácilmente sumable el votante a Cabildo Abierto, a Manimi Ríos, y el votante a La Rañaga, por decir algo. Entonces, el tema en política, la política se maneja no necesariamente por significados exactos, ¿no? Sí, sí. Públicamente Talvi ha mantenido distancia todavía con Cabildo Abierto y la posible colisión a noviembre, ¿no? Y el propio Manimi Ríos dijo que en principio no le interesa. No le interesa tampoco, ¿no? Pero en noviembre todos vamos a tener que optar por una cosa o por la otra. Podemos tener una actitud prescindente y votar en blanco o anular el voto. Pero en general, la tradición política uruguaya es que no es significativo, salvo aquel episodio de la intendencia cuando Ana Olivera, no es nunca significativo el voto en blanco y el anulado, ¿no? Claro, exacto. Entonces, el... No, y tenemos una buena señal de participación en estas internas, así que también me imagino que las expectativas del sistema para las de octubre y noviembre son grandes también. Es obligatorio el voto, ¿no? Es obligatorio, sí. Digo, ahí cambia... Pero me imagino sobre todo al porcentaje, a la proporción de votos en blanco, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es decir, recién se están delineando la campaña, arranca mejor el Partido Nacional que el resto de los partidos. Sí, eso hay que decirlo. El partido que veíamos siempre es el partido de gobierno. Siempre tiene como una fortaleza que tiene que ver con que fue el partido que dictó políticas públicas, que aplicó políticas públicas. Entonces, eso puede tener una respuesta también difícil de medir a esta altura de los acontecimientos. Y el Partido Colorado comienza, a diferencia del Partido Independiente, el Partido Independiente arranca, según mi punto de vista, algo debilitado y muy complejizado para encontrar su espacio en el sistema. Y el Partido Colorado arranca con entusiasmo animado, reanimado, por la aparición de figuras nuevas. Y, bueno, habrá que ver. Pedro, te quiero preguntar, cambiando de tema, te has pronunciado en las redes acerca, bueno, de las medidas que las autoridades deberían adoptar acerca, bueno, de las personas en situación de calle. Van dos personas que fallecen por el frío. Y la intendencia de Canelones, la semana pasada, decidió recurrir a la ley de faltas 19.120, pero la justicia hizo omiso el pedido, ¿no? Acá hay un debate sobre la libertad de elegir dónde vivir y la responsabilidad del Estado en proteger las vidas, ¿no? El derecho a la vida. Entonces, yo te quiero consultar, vos estás en la línea de la intendencia de Canelones, de la ley de faltas, porque, por ejemplo, el diputado nacionalista Abdala... Sí, para mí no es una falta vivir en la calle. Es una fatalidad, ¿no? Sí. Es una fatalidad, pero puede ser una opción de vida, y lo que sucede es que es muy difícil de mensurar, de medir, cuando una persona está en riesgo de vida. Es decir, yo... Es decir, preservando el derecho de las personas a vivir en la calle, que no podés, según mi punto de vista, y de muchos hombres de derecho, personas de derecho, hay que respetar. Sí. Hay que también actuar en las situaciones extraordinarias. Es decir, porque cuando hay una inundación, tampoco se respeta el derecho, sino yo me quedo acá y la persona se puede ahogar. Se obliga a retirarse a todas las personas. Si hay un terremoto, acá no hay terremoto, por suerte. Sí. Pasa lo mismo, incendios. Es decir, yo lo que digo es que el Estado no puede ser, o la sociedad no puede ser indiferente a un intento de suicidio, ¿no? De autoeliminación. Y bueno, cuando hay temperaturas tan bajas, o olas polares... Sí, que son concretas, ¿no? De cuatro, cinco, seis días. Sí. Es decir, el Estado que tiene refugios, donde llevar a la gente, y que durante la noche, que es el peor momento, pueda estar protegida de la inclemencia del tiempo, bueno, el Estado tiene que actuar. No puedes hacer... No se puede hacer un examen médico de evaluación de las dos mil personas que están en situación de cálce. Si hay una ola polar, mi punto de vista es, bueno, usted no puede quedarse acá. Mañana, mañana, venga acá. Ahora, que el Estado tiene que crear condiciones para que aquella persona que tiene una mascota pueda también ir a un refugio y se la acepte con la mascota, es cierto. Esa es la referencia del Estado. Ahora, tenemos todo el año para prepararlo, ¿no? Es decir, porque el invierno... Sabemos que en el 2020, en junio, van a venir temperaturas bajas. Entonces, tenemos todo un año para preparar las condiciones ambientales para que la gente esté protegida. Protegida esos días, esas horas, las horas en las cuales su vida corre peligro. Por otro lado, tenemos datos... Datos, yo creo que el Mides ha relevado bien, conoce bien el universo de problemas que hay detrás de esas dos mil personas que están en situación de calle. Hoy, aparentemente, siete de cada día que están en la calle son personas que salieron de las cárceles. Sí, 69%. Cifras correspondientes a 2016, creo, son esas. Sí, está bien. Hoy debe ser aún más. Hoy debe ser aún más. Deben ser de, tal vez, cerca de ocho personas. Sí, claro. Como ha crecido la población carcelaria, muchos que salen de recuperar la libertad... No hay un programa que ampare a los que salen. No, y a veces las familias no los acogen. Por eso, no hay un programa alternativo del Estado. Entonces, el tema es complejo. Ahora, son ocho, diez días en el año que se corre de frío intenso, ¿no? Esos días, yo creo que hay que aplicar no en la ley de faltas, sino en la otra ley, el número no recuerdo. Sí, el número 18.787, de internación involuntaria. Claro, que atiende esta problemática, ¿no? De gente que corre riesgo. Cualquier persona que se encuentre en situación de interperie y con riesgo de muerte sea asistida aún en contra de su voluntad. Para mí, todos los que están... Cuando la ola polar de la semana pasada, hay que definir que todo el universo de las personas que están en situación de calle con el riesgo de enfermedades graves o de vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esos días, que no son más de ocho, diez en el año, para mí hay que aplicar esa ley. Bien. Más que la ley de falta. Porque esta ley reconoce la libertad del individuo en vivir en la calle. Y eso hay que preservar. Y una asistencia particular en determinado momento, ¿no? Ese es lo que yo quise transmitir. Es lo que recoge hoy, por ejemplo, en uno de los artículos de la diaria, que es la posición también del diputado nacionalista Pablo Odala. Sí, la ley, sí. Claro. Está en la línea de la ley de internación. Más que en la ley de falta, ¿no? Sí. Porque en la ley de falta es no reconocer el derecho a vivir en la calle. Exacto. Que fue lo que intentó hacer la Intendencia de Canelones la semana pasada. Pero la Intendencia de Canelones creo que, fracasado ese intento, sí estableció como una especie de cobertura. Porque en verdad, por ejemplo, en cierta zona de Canelones es muy diferenciada. El Canelones, una cosa, las piedras, ¿no? Y otra, la ciudad de la costa. Claro. O los santorales. Es decir, el problema mayor lo tienes concentrado en las piedras, ¿no? Bueno. Pero en la ciudad, digo, ha establecido cobertura de alimentación y, bueno, para tratar de minimizar los riesgos. Gracias, Pedro, por acompañarnos. El fin de arranca el torneo intermedio. Defensor va con... Ni quiero pensar. Con Nacional en el Parque Central. El día sábado a las 18 horas. Nada más, nada menos. Sí. 18 horas frío para estar ahí, ¿eh? Vamos a ver cómo se presenta, pero... Bueno. Parece. Arráncale eso, sí. Gracias, Pedro. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana. Nos acompañó el periodista y analista Pedro Cribari. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.